Bueno, queridas personas, creo que oficialmente estamos en otoño. Hace unas semanas no lo percibía tanto, pero ahora los colores han cambiado, la luz del cielo como que incide diferente, y por lo menos en este lado del mundo, el otoño creo que se ha aposentado definitivamente. Para celebrarlo, me gustaría leeros un poema del grandísimo Juan Ramón Jiménez, es un poeta que tiene una forma de expresar las situaciones en sus libros y en sus poemas escritos, etc. Como muy original, intentando pintar los colores con palabras, es algo que aprecio mucho en los escritores. Así que voy a leeros un poema porque me ha hecho gracia. He abierto este libro al tuntún y justo he caído en un poema que se titula Jardín de otoño con mármoles. Enseguida he pensado en vosotros y en que os lo quiero compartir, así que espero que os guste mucho. Jardín de otoño con mármoles de lejía, lago lleno de hojas secas y de sol melancólico y enfermo. Entre la fronda amarilla aparece y brilla el cielo dorado, de un oro blanco, de un oro pálido y muerto, y bajo la quieta linfa verdinegra flota un sueño de sol, un sueño de oro, un sueño de troncos secos. He pasado por la senda. En un banco he visto a un viejo dejándose acariciar por el sol, tibio y enfermo, y me he internado en el triste jardín. Abro el libro y leo. El sol me dora la página y envuelve en lumbre los versos. Es que es como súper delicado, ¿verdad? Es que es un autor como si te abrazasen las palabras del otoño, tal y como lo veía Juan Ramón Jiménez cuando lo escribió. Es curioso porque el otoño tiene sus propias sensaciones, ¿no? Es como la única estación que creo que tiene una romantización completa a su alrededor, tanto de la vida de mucha gente que incluso decora la casa o sus armarios o sus puertas con adornos típicos de estas épocas. Supongo que también se le suma mucho que es la época de Halloween y demás, pero sí, es como que la gente empieza a empatizar un montón con la estación que se vive fuera de las paredes y es algo que también he notado en la energía general de las personas que me cruzo por la calle. Pero no solo eso, sino que el otro día fui a hacer una ruta por la montaña que, por cierto, me perdí. Casi me tiene que rescatar un helicóptero. Pero no es lo mismo hacer esa misma ruta en invierno que en primavera que en verano. Los árboles parece, en general el entorno parece, que está entrando en una fase de aturdimiento, como de perpetua somnolencia y tú vas con otra energía a esas rutas. No vas tan excitado como puede ser en primavera que todo está florecido, sino que incluso paseando por bosques de hoja perenne que no cambian la tonalidad, vas diferente por la naturaleza. Es curioso. Me gustaría recomendaros, sé que muchos de vosotros que me veis no sois tan sensibles entre comillas como lo soy yo con la naturaleza y con estas cosas, pero me gustaría que salierais a la calle, que os fuerais a una zona en la que haya árboles cambiando de color sus hojas y que os pararais ahí un momento a observar y a sentir. Porque, de verdad, es como si la naturaleza hablase otro idioma en otoño. Para los que aún no habéis llegado a esta estación, mucho ánimo con esos fríos o calores según donde estéis y que muchas gracias por ver este vídeo. Paciencia, os llegará vuestro otoño dentro de poco. Larga vida, recalmental y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.